Es tu cumpleaños, gracias por tu entrega y por tu amor Sin contar las comidas, a veces por ser nerviosa Me olvido lo que canto aquí Siempre tensa yo estoy, es porque joven soy Mami te adoro, por ti yo todo haría Si mis hermanos me enloquecen, con cada cosa que ellos hacen Y cuando voy a enloquecer, tu me puedes calmar Porque me quieres por lo que soy, por siempre te amaré Y cuando voy a enloquecer, tu me puedes calmar